Este vídeo va dedicado para esas personas que están buscando cómo codificar un control remoto para que coincida con su equipo de garaje. Miren, yo fui, lo primero que hago es siempre recomendarle a ustedes que compren sus dispositivos por internet, no vayan a compañías porque le van a cobrar mucho dinero. Miren, este controlcito es bastante sencillo, es un control universal, este usted lo puede utilizar con cualquier puerta de garaje. No importa, solamente tiene que ser universal, ¿verdad que sí? Para que pueda usted instalarlo. El botón número 1, el botón número 2 y el botón número 3 está en la parte de abajo, más adelante cuando lo destape yo le voy a enseñar. Tiene una batería y un sistema de código. Esto también trae un enganche donde lo puede colocar en su carro, en la puerta, donde usted quiera. Solamente cuesta $28.99 y si le aplicas el 20% te va a salir básicamente en casi $20 dólares o menos. Miren, este es el control que se pone en la puerta. En el caso de que usted solamente, usted y su pareja tengan dos controles y los niños, por ejemplo, no tengan llave de la casa. Usted le enseña a codificarlo. Esto se codifica bastante fácil y es diferente al que vamos a codificar ahora, pero se hace básicamente siguiendo las mismas normativas, pero diferente. Este se engancha afuera de la casa, en la pared y se protege con esta tapita del agua. Este es más carito. Este cuesta $30 dólares, pero algunas veces también tiene el descuento. Así que no hay, o sea, no compren esos caros. Puede comprarlo de $20, de $35, que hace la misma función. No, no, no es tan caro. Miren, la cajita trae los dos controles. Adentro de la cajita tiene un pequeño menú. Esto es bastante sencillo. El video dura 11 minutos porque le voy a enseñar algunas cosas que a veces las personas, que andan muy volátil o muy rápido, a veces no captan y después se están preguntando. Este es el open box de los controles porque esta marca es la primera vez que la voy a instalar. Anteriormente mi otra puerta de garaje sí lo tenía, eran diferentes, pero este es bastante sencillito igual. Tienen que apretar atención por si acaso usted compra esta misma marca. Este, por ejemplo, tiene esta tapita que se le quita. Esta tapita es importante que usted la retire a la hora de codificar el control, o sea, de ponerlo junto con el equipo. Esto aquí tiene dos tornillos que se le quita para cambiar la batería. La batería no se cambia quitando la tapita porque necesita destaparlo. Para destaparlo no necesita un destornillador, hasta con un cuchillito lo puede hacer. ¿Por qué le voy a enseñar cómo cambiar la batería? Porque muchas personas a veces piensan que estos controles cuando ya dejan de funcionar es que se dañan, nada que ver. En la misma página de internet donde usted compró el control remoto, venden las baterías. Estas baterías casi mente no se consiguen por tiendas, así que tienes que comprarla por internet. Son como a cinco dólares, no son tan caras. Se saca de esta manera, usted simplemente la retira y coloca una batería nueva. Le enseño porque hay muchas personas a veces que tienen estos controles y una vez dejan de funcionar piensan que se le dañó. Y no saben por dónde es que se les entra la batería, es por ahí. Y este tipo de batería es la que lleva. La de la puerta mayormente es más grande. Miren, estas son las baterías, traen seis y son bastante, o sea, básicamente baratas. Igualmente puedes tratar de conseguirla en cualquier supermercado. A veces los supermercados tienen este tipo de batería. Pero tienen un número específico. Búscala con el mismo número porque pueden haber una que sea más grande y otra más pequeña. O sea, para que sea la que el control lleva, siempre fíjate en el número que tiene la batería. Luego dicho esto, vas a tapar el control y lo vas a colocar de la misma manera. Colocando todas las piezas en su lugar, así como está. Primeramente coloquen la pieza de los botoncitos, que esta pieza es importante, y luego tapen el control. Lo siguiente que sigue es colocarle los tornillitos. Esto trae como una varita de metal. En el medio, en la parte de atrás, esto trae como un agujerito que es para colocarlo, introducirlo. Y esto usted lo va a enganchar en la parte de encima de su coche. Esto simplemente es como agarre. Miren, hay personas a veces que también preguntan. Y si yo compro, por ejemplo, un control remoto que trae tres botones en vez de dos y uno adentro. Por ejemplo, en este caso, este trae esta tapita porque este trae códigos. Para que usted pueda configurar unos códigos que tiene la caja de la puerta del garaje. Usted tiene que ir al garaje, treparse en una escalera y mirar qué tipo de caja es la que usted tiene. Por ejemplo, yo tengo una caja de esa que se llaman Craftsman. No importa la marca, realmente usted puede comprar cualquier tipo de dispositivo que sea universal. Porque esto tiene como un comando que a veces cuando usted lo codifica con cualquier control remoto, pues sí funciona, no importa la marca. Aunque hay algunos que no, pero tienen que saber, por ejemplo, yo en este caso compré dos tipos para mostrarle a ustedes los dos tipos de controles que pueden encontrar en el mercado. Pueden encontrar el de los tres botones, que ese siempre mayormente cuando la gente hace tutoriales para codificarlo, ese es el que más usan. Pero también está este que es más, digo yo, beneficioso porque puede como básicamente codificarlo con códigos, como tiene adentro una barra de números que usted puede configurarlo con los códigos de la caja. Vamos a ir a la marquesina a mirar la cajita. Por ejemplo, en la parte de afuera, ya yo este lo había instalado. No creo que nadie necesite información sobre el teclado de la pared, pero es bastante sencillito de instalar y de configurar con la caja madre, o sea, con la otra caja. Esta no es la caja que da la señal para que la puerta abra. Esto igualmente es un control que es básicamente que comanda al control principal. Esto es solamente para abrir la puerta. De igual manera lo pueden comprar por internet y configurarlo. Por ejemplo, ya una vez abrimos la puerta de la marquesina, no con el control pequeño porque eso lo vamos a configurar para que pueda abrir con nuestra cajita. Esta es la caja. Este cordoncito rojo es por si un día su puerta no funciona con el control ni con la caja. Usted lo ala y la puerta sube y baja. El controlcito, este cablecito morado es como quien dice el que le da la señal para que la puerta abra. Eso no lo ale ni lo vaya a desprender porque si eso se desprende o se quita, usted va a dañar automáticamente la caja. Miren, la caja tiene un botón rojo, este botón rojo que ustedes ven ahí y un bombillito al lado. Ese bombillito no van a tocar nada más que no sea ese botón, solamente y únicamente ese botón. La caja ahí en el lado izquierdo tiene una codificación en la parte de abajo que tiene muchos códigos que ese fue lo que le dije, si tienen el controlcito pueden codificarlo en caso de que no le funcione. Primeramente lo voy a dejar presionado para reiniciarlo. O sea, reiniciarlo es básicamente borrar todos los comandos o controles viejos que tengan. Lo siguiente que hago es dejar presionado, por ejemplo, ya después que lo dejo presionado, lo suelto de esos 30 segundos, lo suelto, dejo que el botoncito se quede prendido. Ustedes vieron que la luz pestañeó, presioné el botón número 2 y lo dejé. O sea, es como soltarlo, presionarlo, soltarlo, presionarlo. Es como un juego, soltarlo, presionarlo y a la última dejarlo presionado. O sea, presionarlo dos veces y a la tercera lo dejas presionado. Y así de sencillo se codifica, no hay que perderte. Abres la caja, le das al botón del medio, a ese botoncito que dice codificar. Luego le vas a dar al botón número 2, este dos veces. Primero al master y después al botón número 2. Uno, ven, lo dejan presionado, lo sueltan. Después se van a ir al botón número 1 si quieren. A veces se configura con el botón número 1, pero mayormente es con el botón número 2. Y así de sencillo se codifica una puerta de garaje. Puedes utilizar un control de cualquier tipo que sea universal. En este caso yo tengo dos tipos. Uno que tiene los tres botones y el que tiene solamente dos y un botoncito en el medio. En este caso que si tiene este, mire que tiene unos numeritos ahí y no le funciona. Puede empezar a coger códigos de la caja y colocarlos acá. Porque estos son como pequeños switches que suben y bajan. Tú vas a poner la cantidad de cifra que tiene la caja acá. Hay muchos, tú tienes que saber cuál es la combinación que mejor te convenga. No toquen eso a menos que lo necesiten. Vuelvo y repito. Voy a volver a repetir. Solamente el botoncito negro que está ahí es el que vas a presionar. Porque ese es como quien dice el botón master para que el control se conecte con la puerta. Vas a presionar ese botón 30 segundos. Lo vas a soltar una vez el bombillito esté encendido. Vieron que el bombillito estaba encendido. Y vas a presionar el botón número 2. Una, lo suelta. Dos, lo suelta. Y la número 3 lo dejas presionado. El botón de la puerta va a hacer un sonido como crack, crack. Y el bombillo se va a encender. Eso significa que ya el control se configuró y puedes utilizarlo para subir y bajar la puerta. Aquí vuelvo y se lo repito. Para que no se pierda. Le da un clic al botón rojo que está en el medio. Lo deja presionado hasta que el botón amarillo se apague. Una vez se apaga el botón amarillo. Vas a volver a darle un clic al botón. Vas a dejar presionado el botón este del medio. Lo vas a soltar una vez se apague. Y vas a volver otra vez a darle clic al botón número 2. Le vas a dar tres veces clic, clic, clic. Y después lo vas a dejar presionado hasta que el botón amarillo parpadee y el bombillo se encienda. Porque se enciende el bombillito. Ustedes van a ver. Cuando ya le dejas presionado, ahí tienes que dejarlo presionado. Ahora si el botón vuelve y se apaga, vuelve y enciéndelo. Vuelve y enciéndelo. Una sola vez, solamente un toque. Le das al botón principal, que es el botón que está entre el medio de los numeritos. Y vas a dejar el número 2 nuevamente presionado. Y ahí va a hacer un sonido y se va a encender la luz de arriba. Bien, se encendió la luz, se apagó y el bombillito parpadeo fuerte. Esto quiere decir ya que el control se configuró. Y así de sencillo se configura un control remoto. Espero que hayan entendido. Simplemente para reiniciar este aparato. Le das un clic corrido de 30 segundos. Hasta que se apague el botón. Luego lo sueltas. Luego vuelve y le das un clic. El botoncito se va a dejar encendido. Vas a presionar el botón master del control. Y lo vas a dejar presionado. Luego lo vas a soltar. Y vas a ir a presionar el botón número 2. O sea, el que tiene las dos rayitas. Lo vas a soltar. Lo vas a poner dos o tres veces. Una, dos y tres. Hasta que este se configure. Así de sencillo. Si tienes alguna pregunta. Recuerda dejarla en la barra de comentarios.